Ustedes saben que también hoy se trata el tratamiento de los bonistas bajo legislación argentina. Por primera vez, los bonistas bajo legislación extranjera y los bonistas bajo legislación argentina van a ser tratados de la misma manera. Y ese respaldo unánime con el que viene del Senado esta ley y que hoy se va a convertir en ley le va a permitir a la Argentina, en un día muy especial como es el día de hoy, a partir de la noticia, de la novedad, de que estamos avanzando en un acuerdo con los tenedores de deuda extranjera, con una quita impresionante. Más de 30.000 millones de dólares que nos vamos a ahorrar los argentinos y las argentinas a partir del trabajo, de la decisión del Presidente Alberto Fernández, del trabajo del Ministro de Economía, del trabajo de todo el equipo de gobierno para darle sostenibilidad, sustentabilidad a la deuda argentina, viene acompañado además de darle el mismo tratamiento a los tenedores de deuda bajo legislación local. Para nosotros hoy es un día muy importante, básicamente porque estamos sentando las bases para empezar a salir de la crisis. Argentina sufrió una pandemia económica que terminó el 10 de diciembre, se le sumó una pandemia sanitaria que complicó la vida de millones de argentinos y argentinas. Tenemos la dificultad de que muchos argentinos y argentinas no están pudiendo acceder a sus salarios producto de su esfuerzo, por lo que representa tener que quedarse en casa. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo, le pedimos que lo sigan haciendo porque con una población viva, con una población que tenga salud, seguramente en el momento de salida de la pandemia, que es el camino que el gobierno argentino está preparando, vamos a poder trabajar entre todos para poner a la Argentina de pie. Hoy dimos un gran paso, el acuerdo de Argentina con los acreedores externos es un gran primer paso para poder empezar a normalizar la situación de la economía argentina. Dicho esto, estoy a disposición para las preguntas. Maza, buenos días, soy Gonzalo Asís de TN. Tengo dos preguntas para hacerle. La primera pregunta tiene que ver cuál cree usted va a ser el rebote concreto en la economía argentina, concreto me refiero para la gente de a pie, de este acuerdo que hoy el gobierno en mando del Estado argentino logró con los tenedores de los bonos de la deuda. Y la segunda, hay muchas mujeres y muchos hombres de la provincia de Buenos Aires que seguramente esperan de los dirigentes de la política como usted saber cuál es su opinión al respecto de lo que manifestó la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick, con respecto al tema de la inseguridad, que dijo que es poca y que está en todo caso visibilizada por los medios de comunicación. Usted como diputado ha trabajado muchos proyectos de ley para paliar la inseguridad. Quería preguntarle su opinión al respecto de los dichos de la Ministra. Bueno, respecto de qué importancia tiene empezar a resolver el tema deuda, sentar las bases, empezar a reconstruir la confianza del mundo en la Argentina y la confianza de los argentinos en la economía argentina. Y es realmente un paso enorme, un primer paso muy importante. Argentina necesita recomponer sus variables macroeconómicas, para eso es fundamental superar el atragantamiento de vencimientos de deuda que había dejado el gobierno anterior. Creo que, y lo digo con mucho respeto, y en un día en el que valoro el respaldo de la oposición a las leyes que estamos tratando, creo que en realidad estamos corrigiendo los graves errores en materia de deuda del gobierno anterior, que terminaron además en un default denominado reperfilamiento. Pero me parece muy, muy importante porque es un primer gran paso para poder reconstruir variables macroeconómicas. Esto tiene que venir acompañado de cuestiones más vinculadas a la micro. Tenemos que recuperar el crédito para consumo, tenemos que recuperar la capacidad de generación de empleo, tenemos que recuperar la capacidad de generación de inversión en sectores muy pujantes de nuestra economía, como son la agroindustria, la construcción, y esperar obviamente que otro de los grandes vectores de la Argentina, que es el turismo, se pueda poner en marcha a la salida de la pandemia. Creemos además importante recuperar el consumo porque el comercio es clave, y creemos importante además recuperar el crédito porque las pymes en la Argentina son el gran motor de la economía. Respecto al tema seguridad, yo le diría que lo más importante que tenemos por delante es trabajar codo a codo todas las jurisdicciones sin mirar de quién es la responsabilidad, sino mirando que tenemos que dar la respuesta a millones de argentinos, no solo en el AMBA. Uno ve situaciones en Rosario, ve situaciones en el Gran Mendoza, ve situaciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina que tienen que ver con proteger también la vida. Así como cuando planteamos que la cuarentena representa la idea de proteger la vida, brindarle seguridad a los argentinos, también representa la idea de proteger la vida. Y entonces no nos tenemos que perder entre nosotros en debates estériles, sino poner toda la fuerza de las fuerzas de seguridad a cuidar a los argentinos y también las herramientas que de alguna manera la justicia tiene para sancionar a aquellos que cometen delitos. Maza, ¿cómo le va? Buen día. Néstor Dib de C5N, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, ¿cómo ve usted que se haya llegado a un buen puerto en el tema del pago de la deuda, de la renegociación de la deuda, cuando durante todo este proceso la oposición y algunos medios en realidad se encargaron permanentemente de decir que el gobierno no iba a llegar precisamente a una solución? Y hoy aparecen en los diarios y en algunos portales también que ya la oposición se prepara para acompañar al gobierno con esto. No se entiende mucho. Primero me alegra muchísimo que la oposición respalde al gobierno en un tema que debe ser política de Estado. Las deudas que toman los gobiernos trascienden los gobiernos y le quedan a nuestros hijos, a nuestros nietos. La decisión del Presidente, el trabajo del Ministro Guzmán favorece a la Argentina, no favorece a un gobierno en particular. Y tenemos que mirarlo con esa perspectiva de entender que las deudas intergeneracionales generan obligaciones intergeneracionales. A mí me alegra enormemente que la oposición haya reflexionado, que haya entendido que estamos defendiendo a la Argentina, no a un gobierno. Y que entonces, que Argentina tenga un perfil de deuda sustentable, que la deuda argentina sea sostenible, que los acreedores tengan la tranquilidad de poder confiar en la Argentina a partir de una oferta seria, responsable, concreta, es realmente muy importante. Doctor Maza, buenas tardes. Gabriel Sanfilippo, de Radio 10. La pregunta, para profundizar un poco lo que decía recién mi compañero, tiene que ver con el hecho de que hasta hace muy pocos días, el tema era, Argentina no va a poder negociar con los bonistas externos. Hoy ya cambió el tema, y parece ser para algunos medios que el tema es, no hay un plan económico. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el oficialismo, y básicamente usted como Presidente de la Cámara Baja? Miren, todos saben que tengo a diario un trabajo profundo y de intercambio de ideas con el Presidente, con los distintos ministros. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales está plantado la Argentina a la hora de pensar el futuro de los argentinos? Primero, un mercado interno fuerte, porque representa el 70% del PBI de la Argentina. Eso significa salarios que puedan consumir, que puedan mover el comercio, que puedan mover la PYME en la Argentina. Segundo, un principio de equilibrio fiscal, que las cuentas tengan un equilibrio entre lo que ingrese y lo que gaste el Estado. Después, superávit comercial. La Argentina necesita venderle trabajo argentino al mundo, generar dólares, que esos dólares sean producto del trabajo argentino. Un tipo de cambio competitivo, porque eso nos da la posibilidad de competir en el mundo. Y creo que sobre esos principios es que el Gobierno está preparando las medidas pospandemia. La pandemia hoy nos condiciona. Nos condiciona desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, no argentina, sino mundial. Hace poquitos días veíamos informes de caída de más de 20 puntos del PBI de Estados Unidos, más de 16 puntos de caída del PIB español. Y uno mira las grandes economías, ve la caída, y también ve el esfuerzo que la Argentina ha hecho. Hace poquitas horas charlábamos con el Presidente sobre un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Argentina ha sido el país de la región que más ha protegido el empleo. Suspensión de despidos, suspensión de desalojos, suspensión de ejecuciones hipotecarias, suspensión de ejecuciones crediticias, acompañado ahora de una ley que suspende además los plazos para concursos y quibras, para salvar a las pymes argentinas. Creo que en definitiva ahí tiene que estar puesto nuestro esfuerzo. Y no nos tiene que distraer de ninguna manera el ruido que puedan generar aquellos que en realidad lo que buscan es que al Gobierno le vaya mal. Nosotros no queremos que al Gobierno le vaya bien. Queremos que a la Argentina le vaya bien. Y esa es nuestra tarea. Presidente, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Esta tarde en el Senado se va a tratar el proyecto de ley de reforma judicial que impulsa el Gobierno. Va a terminar llegando, seguramente, a la Cámara Baja en algún momento. ¿Qué análisis hace usted al respecto, como Presidente de la Cámara, o al respecto al funcionamiento del Poder Judicial? Usted, en reiteradas ocasiones, ha hablado acerca de la importancia del funcionamiento del Poder Judicial. En este sentido, cómo toma esta situación, este proyecto, si es el momento de presentarlo. Y acerca de algunas contradicciones que se han enfatizado en este último tiempo con respecto a si existe la posibilidad o no de cambiar integrante de la Corte Suprema. Gracias. Bueno, a ver, está claro, y creo que vamos a coincidir todos. La justicia argentina está en deuda con la sociedad argentina, no funciona bien. Creo que aquellos que fueron víctimas de la inseguridad, aquellos que tuvieron que hacer una adopción y tardaron años, y podría ser una larga lista de temas en los cuales cada uno de nosotros vamos a coincidir en que la justicia argentina está en deuda con la sociedad argentina y que necesita mejorar su funcionamiento, que necesita rendirle de alguna manera examen a la sociedad argentina y pasar ese examen para reconciliarse con la sociedad argentina. Me parece que además aparecen temas para debatir que son importantes. Hablábamos de la inseguridad. Yo creo que, por ejemplo, es momento de discutir si queremos o no el juicio por jurados que está en nuestra Constitución. A mí me encantaría que en los temas de conmoción social podamos tener juicio por jurados. Y creo que para eso necesitamos discutir la reforma del sistema de justicia. Y creo además que es intrascendente la discusión alrededor del número de miembros de la Corte. Yo en lo personal creo que no es necesario modificar el número de miembros de la Corte. Pero lo creo porque la diferencia, si tenés que poner de acuerdo a 5, 3 contra 2, imaginate si fueran 9, 6 contra 3, 5 contra 4. Digo, nosotros lo que necesitamos es que en todo caso haya más celeridad de la justicia, más celeridad de la Corte. Y eso es lo que pretende discutir la reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado Sergio Massa, Fabián Wallman de FM de La Patriada. El presidente Alberto Fernández hoy a la mañana declaró ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar. ¿Su opinión respecto a esto? ¿Y cuál es el futuro que ve en definitiva luego de este ahorro de 30.000 millones de dólares por un lado? ¿Qué opina de las declaraciones de ex ministros de Economía como Alfonso Prat-Gay o inclusive Guido Sandleris, el presidente del Banco Central? Bueno, a ver, primero, respecto de las declaraciones del presidente, hablé con el presidente hoy a la mañana, estaba realmente satisfecho por la tarea encabezada por el Ministerio de Economía. Para nosotros tiene que ser de una enorme tranquilidad como argentinos, no solamente por el ahorro que representan esos 30.000 millones de dólares que dejan de pagar nuestros hijos, nuestros nietos, sino porque además de alguna manera nos permite pensar un horizonte de crecimiento para los próximos años de la Argentina. Y creo que es muy importante transmitirle a los argentinos que tengan confianza y esperanza de que la etapa que viene es una etapa que en la salida de la pandemia nos tiene que unir alrededor del trabajo, de la producción y del crecimiento de la Argentina. Y respecto de los que saludaron de alguna manera a esta iniciativa, yo creo que en definitiva somos todos argentinos. Y que como en un equipo de fútbol a veces hay algún jugador que hace un gol en contra y después va a festejar el gol a favor que hace otro de su equipo, creo que es bueno que los que a lo mejor hicieron en algún momento un gol en contra hoy festejen el gol a favor. Diputado Massa, buen día. Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública. Dos preguntas, si me permite. La primera, en un mundo enfrascado y muy preocupado con el tema de la pandemia parecía que este acuerdo no salía, parecía una quimera. ¿Qué pasó para que esto se resolviera de esta manera? Y la segunda pregunta, si bien desde el gobierno se pide mesura en cuanto a las expectativas que pueda generar este acuerdo, lo cierto es que ya hubo algunas repercusiones positivas, por ejemplo, los papeles argentinos en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, en la cotización del dólar. ¿Qué puede esperar la gente en un lapso no demasiado largo que le mejore la situación después de una crisis económica que ya lleva, por cierto, muchos años? Gracias. Voy a empezar primero por lo segundo. La Argentina transita, al igual que el mundo, un momento de mucha turbulencia en materia económica producto de la pandemia. En el caso de la Argentina, agravada por, digamos, el fracaso económico del anterior gobierno. El gobierno ha ido construyendo a lo largo de este tiempo diferentes balsas para ayudar a los argentinos a cruzar esta turbulencia. La moratoria, el ATP, el IFE, el refuerzo alimentario, el refuerzo a la tarjeta alimentaria, el refuerzo de la UAH, el refuerzo de jubilaciones, son todos instrumentos que inclusive, inclusive, si nos ponemos a hacer la lista, parece increíble que los hayamos puesto en marcha en el medio de semejante pandemia. Con un Estado que además, en su gran mayoría, tiene a sus trabajadores trabajando de manera remota por teletrabajo. Y eso obviamente que nos tiene que hacer sentir tranquilos y satisfechos. Respecto del rebote de nuestra economía o de la salida de nuestra economía, hoy dimos un gran primer paso. Ese paso nos tiene que ayudar a empezar a recorrer el camino que queremos recorrer, que es un camino asociado al empleo, a la producción, al crecimiento de la Argentina. Eso inexorablemente requiere que además terminemos de transitar nuestro propio cuidado en la pandemia. Porque recordémosle a todos los argentinos y argentinas que cada uno de nosotros es el vehículo en el cual transita el virus. Y entonces, para poder salir, además necesitamos que nuestra población esté absolutamente sana. Sí, buenos días. Más a Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta tal vez está más vinculada a un interrogante, una duda que ya han planteado aquí, y tiene que ver con la reforma judicial. ¿Usted cree que la gente en general tiene algún punto, algún nivel de duda acerca de cuál es el objetivo de la reforma judicial? La oposición plantea más de una oportunidad que en realidad lo que se percibe o lo que se busca es la impunidad de algunos dirigentes que conforman este sector político, puntualmente más vinculados a la vicepresidenta. Bueno, ¿cuál es la palabra desde el oficialismo, desde ustedes? Y si pueden aclarar esta situación, si creen que la gente tiene esta duda sobre cuál es el objetivo de la reforma. A mí lo que más me preocupa es que sobre cada tema aparezca la instalación o la idea de que el gobierno tiene un mal objetivo. Mire, se lo voy a poner no con este tema, sino con la moratoria. En la moratoria se beneficiaron desde Vicentín hasta Correo Argentino Sociedad Anónima de la familia Macri, sin embargo se tituló como una herramienta a medida de un dueño de un medio de comunicación. Y la verdad es que yo creo que esa discusión no nos lleva a ningún lado a los argentinos. Yo invitaría a la oposición a sentarse a dialogar, a ver qué quiere corregir, a ver qué quiere proponer, no a descalificar. La sociedad argentina está harta de ver políticos que descalifican a otros políticos sin pensar en la solución de sus problemas. Y la salida de la Argentina es resolviendo problemas, no tirándose barros unos con otros. La salida de la Argentina no es sobre la base de la discusión en el barro, sino sobre la base del diálogo genuino para sacar a la Argentina adelante. En esa tarea está el Presidente, en esa tarea está el Gobierno, y a esa mesa para poner de pie a la Argentina es a la mesa a la que invitamos a todos los sectores políticos, económicos y sociales. porque vale la pena en este momento plantear que esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.